señores oremos por carlos durán se retira de youtube para descansar y orar después que nos dimos cuenta que varios youtube que varios youtube de lo que el copia ya hicieron el tema yo pensé yo al principio está mucho inserio de goya se va a retirar el hombro pero después después que vi que mr bing y varios youtubers hicieron el mismo contenido y el guay copi pega vamos a ver qué dice copi pega carlos durán el mejor youtube con todo y todo de aquí de república dominicana ahí escuchamos las declaraciones de carlos durán que dice que su participación una novia nueva se la lleva para disney y el anuncio que más calo durán que más que más el momento de lo sentimental que lo dice no la nueva novia que nunca está con dilen la nueva novia que él tiene la va a llevar para disney ahora y está diciendo que es un rating más para él porque el morbo de que hay que se ven bien juntos y la chelsea y la utilizada la rubia y que entonces porque le es su productora pero que ella siempre estaba atrás de cámara ahora está del show se ve mejor que para mí mejor que la novia de carlos entonces qué pasa ella tiene como esa química él tiene como esa química con ella y eso le ha resultado porque a sus fanáticos le ha causado morbo que la han chipiado de todo y por eso no hay duda de que los números están ahí carlos durán es el mejor youtube creador de contenido aquí en rd siempre sale en el top del youtube que más se ve porque es él se ha enfocado en dar ese contenido de entretenimiento aunque copia y pegue el contenido de otras personas de otros países para nadie es un secreto que el copia toda la portada el contenido aunque le pone su toquecito de aquí criollo dominicano pero al final son ideas de otras personas que la convierte idea como y eso realmente aunque nosotros lo critiquemos y nos curemos le ha resultado porque es el youtube el número uno de rd ya tiene un público el público que mira carlos durán para nada le interesa a los foques no le interesa a los zozobrosos no le interesa lo que diga amelia cántara nada 6 de ese público nada más le interesa ver a la 12 que son contenidos a carlos durán carlos durán comió como copia y pega todo vimos varios youtubers de esos sitios de para allá que pusieron ese mismo perfil y que adiós youtube pausa en youtube me entiende entonces al yo ver eso yo dije bueno que lo duran por esa línea pero vamos a ver entonces qué trama carlos durán pero lo aprendió con ese sonido porque al estar en el top ahora de lo mejor youtube en república dominicana venía a retirarse es algo que ha dado mucho de que hablar porque él en su mejor momento y los números no son de santiago matías no 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 realmente y el mismo santiago lo dice el más vito ahora mismo carlos durán por encima sí que él tiene que carlos durán tiene una fanaticada como te vuelvo y te repito que no le interesa el contenido de santiago matías ni esa tiene una fanaticada de niños me entiende tiene una fanaticada de niños que se embulla porque carlos durán que hizo carlos durán trajo a los titokers con ellos y todo entonces tú sabes que la plataforma de tito que se hace viral en tito que es de niños mayormente tiene una gran fanaticada de niños entonces esos titokers que son fanas son son famosos en esa red social carlos durán lo atrae a su canal y eso hace que ese público de niños que no le interesa lo que diga santiago matías ni lo que diga fulano libre a fran y nosotros veces contenido y por eso él se ha convertido en el youtube más visto porque tiene un tipo de público que no tiene otro tipo de contenido si hay una realidad el mismo santiago lo dice sea el más visto aunque santiago tiene el móvil tiene 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 a la parte ya mayoritaria pero carlos durán tiene una gran fanaticada y más malo ni le voy a decir algo señor y suena un poco chocando porque yo también soy creador del contenido pero si hay algo de lo cual yo me he cuidado siempre precisamente eso yo no veo nada de por eso es que hay muchas personalidades supuestamente ahora nueva figura que en actividades me pasan por el lado yo recuerdo en una ocasión estaba en unos premios y genesis yo estaba hablando con él por cámara y genesis me decía pero mira entrevista fulana entrevista que sé yo quién o sea no conozco porque porque lo que se ha hecho en el modelo de redes sociales es más de lo mismo por ejemplo tú tienes un formato que resulta yo vengo lo cojo le modero le le cambió una cosita y lo lanzó que pasa con esos señores que el fin y al cabo no perdemos a nosotros por seguir a otros y eso ha sido algo catastrófico en la república dominicana en lo que se llama llamamos hoy el entretenimiento que por eso es que hemos cambiado eso que se llama entretenimiento le hemos llamado circo entiende porque por ejemplo santiago matías algo extraído de molusco de puerto rico que a lo por el cual le encanta ese show esa controversia y tú te fijas lo analiza esa profundidad el fuerte de santiago matías en todas las entrevistas si no te pregunta que cuánto cuesta ese reloj que si tú eres gay que si tú ha hecho trío no funciona esa es la modalidad de él en el caso de este muchacho viene siendo precisamente eso que usted acaba de decir he escuchado a mucha gente hablar de eso algo que yo no puedo corroborar porque repito no consumo ese tipo de contenido lo mío es un poco con comedia este entretenimiento pero carlos durán ha sido de los principales de las principales personas que han hecho que muchas de estas personas sean figuras